El orgullo dominicano se siente, la tradición de nuestra gente está presente Con un sabor inigual no le dale vente, arma tu torio y vamos a parte de toda la vida Y dale ta ta ta, el carnaval Y dale ta ta ta, el carnaval Comencé a trabajar cuando tenía 14 años, en el año 1986, comencé a trabajar para los grupos de carnaval Pero ya antes de comenzar para el carnaval, ya yo hacía mis caretas para mí, aún siendo niño Apenas tenía 8 años cuando comencé a hacer caretas para mí Yo diría que la careta es la magia principal, es lo que contiene la magia El atractivo principal lo contiene la máscara Vamos a decir que eso tiene como un miterio Cuando le van a tomar la fotografía a los grupos, siempre le enfocan la máscara ¿Dónde le enfocan? De ahí para acá Le enfocan la máscara, mejor le cortan y de ahí para arriba Esa careta así, cuesta 20 mil pesos Así con toda y su decoración Porque son cantidades Pero si hubiese sido una careta exclusiva Ya tendría que cobrar algunos 30 o 35 mil pesos Es un trabajo, pero también es una pasión porque me gusta Me gusta hacer este trabajo Me gusta escuchar a la gente cuando dice ¡Wow! Esa tuvo que haberla hecho el chino Yo me siento bien porque se identifica mi trabajo Sin aún ponerle la marca de que yo la hice La terminación de mi trabajo se identifica En su forma, la terminación, su expresión Y trato de que mis caretas lleguen y que impacten Y puedan penetrar en la emoción de cada público que va al carnaval Y que diga ¡Wow! ¡Qué bien lograda está! Nunca tengo tiempo para participar físicamente Dentro de la zona del carnaval Pero yo creo que con yo hacer este trabajo Y que los grupos salgan al carnaval Yo creo que ya mi espíritu ya anda con ellos participando En el evento del carnaval El carnaval de la República Dominicana Es también la firma del chino La firma del chino La firma del chino ¡Vamos!